Yo creo que además tiene otro sentido más profundo esto de rescatar la autoridad de la Asamblea o Convención Constituyente y es, esta por lo menos en mi postura, dejar un plazo, un tiempo, entre la ley declarativa de la necesidad de la reforma y la convocatoria a constituir la Asamblea Constituyente, para que el pueblo debata el proyecto de constitución que quiere, para que a través de sus organizaciones sociales, sus espacios, como este en el que estamos hablando, se debata qué modelo de país queremos, qué proyecto, etc. Yo brevemente voy a definir tres ejes de lo que me parece necesario en una reforma constitucional. El primer eje sería la integración de Latinoamérica y el Caribe. Creo que es indispensable darle un soporte constitucional a ese eje. Tenemos que enfrentar juntos muchas cosas. Va a ser mucho más fuerte que si lo hacemos de manera aislada. Segundo eje, la tutela de los recursos y riquezas naturales. Esta es parte de la independencia económica y la independencia económica es esencialmente la columna vertebral del derecho de autodeterminación. Si nuestros recursos y riquezas naturales están enajenados, administrados por otros, sonamos. Y el tercer eje me parece la política de derechos humanos. Y aquí es donde discrepo con el presidente de la Corte, como ya anticipé. Es decir, creo que no basta con tener los catálogos. Lo que nos falta es la política de derechos humanos. Los carteles ya los incorporamos. Ahora hay que hacer la obra de ingeniería social. Y creo que eso tiene y pasa por pocas cláusulas, pero que digan, hay un derecho, es una obligación de resultado. Hay una desposesión, esa desposesión gatilla la obligación de resultado. Y esto con algunos desarrollos ya implica la puesta en marcha de la política de derechos humanos. No es una gran normativa, pero tiene una normativa eficaz. Y esto no existe en nuestro ordenamiento, hay que incorporarlo. Y esto no existe en nuestro ordenamiento, hay que incorporarlo.